Hay algo especial en ti, hay algo que no se explica, algo que me hace vivir y fundirme con el mar. Hay algo especial en ti, con la fuerza de un volcán, que no puedo resistir y a veces me hace llorar. Hay algo en tu corazón diferente a lo demás, algo que no sé ni decir, ni siquiera puedo hablar. Pero dime quién eres tú, que me haces volar. Dime por qué cada noche puedo viajar a la luna y contarte dame el pasito de una luna. Como en un sueño quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar, pero dime por qué cuando ríes se ilumina el mundo entero. Y hasta tu silencio es un temprano en el cielo. Ay vida mía, mi amor sincero que se entera todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Hay algo especial en ti, en tu forma de mirar, que ilumina con tu luz por donde quiera que va. Hay algo en tu corazón diferente a lo demás, algo que no sé ni decir, ni siquiera puedo hablar. Pero dime quién eres tú, que me haces volar. Dime por qué cada noche puedo viajar a la luna y contarte dame el pasito de una luna. Como en un sueño quiero ser libre y abrazándome a tu cuerpo puedo volar, pero dime por qué cuando ríes se ilumina el mundo entero. Y hasta tu silencio es un campana en el cielo. Ay vida mía, mi amor sincero que se entera todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Ay vida mía, mi amor sincero que se entera todo el mundo que eres lo que yo más quiero. Ay vida mía, mi amor conjunt galera. Ay vida mía, mi amor abrazade toda la luna.